¿Qué es la defensa del abuelo sabio? 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 ¿Qué es el abuelo sabio? ¿Qué es el abuelo sabio? ¿Qué es el abuelo sabio? ¿Qué es la defensa del 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 abuelo sabio? En la comunidad de Sotociaya son 130 personas donde hice el trabajo. Aquí pueden ver unas fotos de las diferentes comunidades. Espero que lo estén viendo. Está en la comunidad de Viania, en la comunidad de Sotociaya. También quiero que conozcan a los interlocutores principales de esta investigación, que son la abuela Alicia. El dirigente Aníbal. Con su padre, el abuelo Simón, quien falleció hace apenas un mes. Y en honor también a él, estoy presentando esta investigación. Los abuelos sabios del Cuyabeno, que son hermanos de la abuela Alicia. La construcción Siaye Bajimai Airo, que presento en esta tesis, es una construcción hecha con conversación en asambleas, con conversación con las personas. ¿Qué significa Siaí Bajimai Airo? Con la gente Siona de Sotociaya, tratamos de encontrar un significado, más bien ellos, brindarme el significado de lo que es territorio. Siaí Bajimai Airo significa Siaye todo. Bají se traduce como persona y espíritu que están conectados. Mai significa nuestro y Airo se define como selva. Siaí Bajimai Airo expresa una totalidad que representa una alteridad entre multiplicidad de seres. Y representa sin duda alguna un universo, un pluriverso conmesurable donde todo está articulado. Y justamente de estas articulaciones e interrelaciones es que trata esta tesis. de conocer cómo son esas interrelaciones entre economía, entre lo político y entre lo ontológico. Para esto recurro a teorías que me ayudaron para comprender las interrelaciones, partiendo desde la categoría de cosmoexistencia del doctor Guerrero, quien plantea que es la forma de sentir, vivir, habitar, hacer un territorio. Y la alteridad biocósmica, que son justamente de esas interrelaciones no solamente con seres humanos, sino con no humanos. Yo busco encontrar justamente esta relacionalidad entre diversos actores, entre lociones y diversos actores. Con el Estado, por ejemplo, con el Instituto Lingüístico de Verano, con las empresas extractivistas, con las ONG, con otras nacionalidades. Creo importante mencionar que el proceso metodológico de esta investigación, si bien recurro a teorías y perspectivas estructuralistas, también retomo a aquellas que se refieren a la perspectiva desde el autor. Intento hacer un diálogo polifónico con los interlocutores desde la teoría, desde mi propia voz expresada, desde una observación participativa sintiente, cruzada también por la vivencia y por mis emociones. Recurro a las historias desde la vida de los interlocutores como un proceso también de hacerme parte de sus historias. Retomo las historias desde la vida de la abuela, el Aníbal, el dirigente, y del abuelo, el viaje cuque o sabio curador, Chalá. También retomo las historias desde la vida del relacionador comunitario de la petrolera, Andes Petroleum, cuyo seudónimo es Jacinto Delgado. Mi tesis tiene siete capítulos. Empieza con un prefacio también, conclusiones y epílogo. En cada capítulo explico, por ejemplo, en el capítulo uno, las coordenadas teóricas de la investigación. En el capítulo dos explico la diferenciación y la relación que tiene Airo, que significa selva y las comunidades. En el capítulo tres me centro más en la diferenciación entre los sionas del Aguarico y los sionas del Cuyabeno. En el siguiente capítulo me concentro más en analizar la configuración de la comunidad de Soto-Ciaya. En el capítulo quinto hablo de la importancia de la economía en su territorio y analizo la economía recolectora a la que yo identifiqué y llamé. En el siguiente capítulo analizo la interfaz entre el dirigente y el relacionador comunitario. Y finalmente el capítulo siete es un capítulo que abordo desde mi sentir, desde mi vivencia en la ceremonia del viajeo, la ceremonia de la ayahuaca. Uno de los principales hallazgos de esta investigación es justamente entender los ensamblajes como esa multiplicidad que se compone de muchos términos heterogéneos y procesos heterogéneos. Procesos heterogéneos donde están marcados por diferencias ontológicas, diferencias políticas. Y entre estos ensamblajes encontré el ensamblaje entre Airo, selva y comunidad, entre economía recolectora y economía capitalista o economía extractivista, entre la alteridad biocósmica que es esa relación entre la nacionalidad siona y los otros seres y la dicotomía cultura y naturaleza. Todos estos ensamblajes conforman su gran territorio o su Ciaie, Bají, Maya, Airo. Pero esta división entre Airo, que es la selva y la comunidad, fue un trabajo desde las niñas y los niños de la comunidad de Sotociaya. Cuando yo realicé un trabajo y les había pedido que dibujen su comunidad, ellos presentaron, como ustedes pueden observar, espero que estén observando, una cancha y las casas alrededor, unos pocos animales, como se puede ver en el dibujo. Al yo cuestionar a un niño por qué no había más animales, él me increpó y me dijo, lo que tú quieres que dibujemos es el Airo, no la comunidad. Entonces, en los dibujos del Airo se puede apreciar que están sus selvos, que son sus bosques sagrados, sus animales, su río, y detrás, como en un segundo plano, aparecen sus casas. Pero hay que entender también que tanto Airo como comunidad no se deben considerar como separados, sino de una interrelación que crea un ensamblaje sobre un territorio total. Y como bien dijo el abuelo, sabio Chalá, en la nacionalidad Siona todo tiene espíritu, está presente en todo, no solo en los seres humanos, sino en las plantas, en los árboles, en los animales, en la vida y mucho más allá. Pero para entender esta diferenciación que hacen las niñas y los niños Sionas entre Airo, selva y comunidad, es necesario también comprender cómo se configuran las comunidades actuales. Sobre todo, yo me centré en analizar cómo fue la configuración de las cuatro comunidades Sionas del Aguarico, a través de procesos de colonización y extractivismo, de la mano desde el relato de vida de la abuela. Creo que un punto de quiebra importante para comprender ese Hayabay, como ellos expresan un territorio amplio, un territorio sin límites, un territorio inconmensurable, es la llegada del Instituto Lingüístico de Verano, en 1950. El Instituto Lingüístico de Verano ingresó a la Amazonía Norte, específicamente en el sector de Cuyabeno, pero luego tuvo acceso hasta el Aguarico para crear escuelas, para formar nuevos asentamientos, para crear una pista de aterrizaje y lo que es mucho más importante, para empezar el proceso de monetarización y de trabajo asalariado en los Sionas. En los relatos que hace la abuela, que hace el dirigente, encontramos que el Instituto Lingüístico de Verano fueron los primeros, se hicieron los primeros pagos a los Sionas, se hicieron los primeros trabajos asalariados. Entonces, creo importante mencionar que es justamente el Instituto Lingüístico de Verano el que empieza el proceso de monetarización desde los años 50. y también realizó un proceso de estructuración y configuración de nuevas comunidades en el Aguarico uniendo a dos nacionalidades que si bien son emparentadas lingüísticamente, tienen sus diferencias, como son la nacionalidad Siona y la nacionalidad Psicopaia. Otro de los puntos importantes en este proceso de configuración de comunidades es la ley de colonización estatal de los años 70, lo cual declaró a la Amazonía tierras baldías. Y al declararla tierras baldías, esto incitó a colonización por parte de la población mestiza venida de otras ciencias del Ecuador. Además, concedió el 30% de territorio para patrimonio forestal, 28% para parques y reservas y 42% para toda la colonización mestiza. Y 10 mil hectáreas para la empresa Palmeras de Ecuador, que está justo en territorio sion. En 1979, la ley de colonización permitió la creación de la reserva faunística del Cuyabeno, en esta reserva, donde ocurren también algunos conflictos intrafamiliares, porque desde los años 90, el Estado ha incitado a empresas turísticas a hacer justo en la reserva la mayor promoción turística del Ecuador en la Amazonía. Y esto ha creado varias rencillas y dificultades intrafamiliares, como también hacer, por ejemplo, de la ceremonia de viaje o ayahuasca un sentido más turístico, como pueden ver en las fotos. Cabe recalcar que justo de la mano en este proceso de colonización también están la formación de organizaciones políticas indígenas indígenas de la Amazonía, quienes se organizaron en defensa del territorio. Vemos que a finales de los años 80 empiezan las primeras organizaciones políticas indígenas amazónicas. Estas nuevas comunidades sionas del Aguarico crecen justamente y se configuran justamente en este proceso de colonización, pero también en un proceso para hacerse visibles ante el Estado. El Estado les pone como condición para hacer una comunidad legal que sean que sean que estén asentadas cerca primero de poblaciones mestizas, cerca a ríos, que hagan un censo para poder legalizarlas. Es importante resaltar que, por ejemplo, la legalización de Sotociayas recién en el año 2010 es un proceso que ha tenido también de lucha, de defensa, de reconocimiento y sobre todo de acceso a la educación, a carreteras, a centros de salud. Entonces, también creo necesario e importante resaltar que estas configuraciones de las comunidades del Aguarico representan también el bienestar que exige la nacionalidad sionas. Otro de los procesos importantes para entender la configuración de las comunidades es la industria extractiva. Si bien es cierto, recién en el año 2014 se firma un convenio de compensación social con la empresa china Andes Petroleum para la construcción de dos plataformas petroleras y por lo cual se pagó 400 mil dólares para las cuatro comunidades del Aguarico. La nacionalidad sionan tiene una cercanía a la industria activa desde los años 70 a los años 80 que empieza el bombe en el Ecuador. Podemos ver en el testimonio de la abuela, por ejemplo, ella menciona sionan. En 1994 su esposo estuvo en una compañía petrolera, pero los terrenos eran muy pátanos y se trabajaban para regresar. El trabajo asalariado en las empresas petroleras siempre ha sido irregular, no ha sido constante. Han sido trabajos de tres meses, máximo de seis meses. Son trabajos esporádicos donde los sionas han participado. aquí tenemos una imagen de cómo en el Ecuador justamente la Amazonía es el espacio donde están todos los bloques petroleros en su mayoría. En territorio sionan están en este momento cinco pozos petroleros que logré identificar, dos de los cuales están dentro del territorio sionan, a casi siete kilómetros de la comunidad de Sotociay. Esta es una fotografía de la plataforma de Andes Petróleo que está muy cerca a la comunidad de Sotociay. Y justamente en estas interrelaciones me permito analizar las interfaces sociales que se dan entre los diferentes roles que el dirigente Aníbal asume, tanto como dirigente, como trabajador, como comerciante, trabajador asalariado en la petrolera y como gestión ante las instituciones estatales. También me permito hacer el relato desde la vida del negociador relacionador comunitario de la petrolera Andes Petroleum, Jacinto Delgado. Quería recalcar que Aníbal se mueve hábilmente entre distintos actores y participantes de las interfaces que se generan. Y recalcar también que los sionas dentro de las relaciones de poder y jerárquicas no han sido sujetos dóciles o manejables, como muchas veces se lo han calificado algunas ONGs, algunos ecologistas o desde los mismos análisis teóricos que han sido condenados a relaciones de dependencia, sino que desde sus propias cosmoexistencias, de sus propias vivencias, hay complejos mecanismos de agencia. es justamente estos mecanismos de agencia en los que me detengo a analizar. Mientras las empresas siguen apostando a crear relaciones de dependencia, los sionas perciben estas relaciones como un ejercicio de autonomía, de bienestar familiar y comunal que demuestra transformación y permanencia en sus tradiciones. Es decir, el bienestar que busca Aníbal o dirigente es un bienestar familiar y comunal a través de las negociaciones con diferentes actores y no únicamente con las empresas extractivistas. Así, el territorio de la nacionalidad sionan también se convierte en parte un territorio de disputa económica al mantener crudo y petróleo en su subsuelo. Pero dentro de una economía que también está en el extractivismo presente, hay otro tipo de economías, de intercambios, de negociaciones, de trabajos asalariados, de comercialización mínima de sus productos como café, cacao, de peticiones y recolecciones y estas peticiones y recolecciones la denominada economía recolectora. Las personas que acudimos a las comunidades sionas del Aguarico, los sionas siempre están recolectando ya sea especies, ya sea bienes o dinero, pero estas peticiones yo no las entiendo como dentro de un proceso de colonización o submisión, sino más bien como una práctica como ellos dicen de ir a cazar, a pescar, recolectar frutas y medicina natural en el airo, donde está ligado el concepto de abundancia, porque en el airo está la abundancia de donde ellos recolectan su alimentación y nadie puede regresar del airo a sus comunidades con las manos vacías. Asimismo, es el papel del dirigente, él no puede regresar a sus comunidades con las manos vacías. Pero es una recolección también no acumulativa y aquí retomo el concepto de acumulación de la doctora Villarreal, que no se trata de acumular recursos, sino de lograr un grado de control económico cosechando beneficios del valor atribuido a un recurso particular. En ese sentido, el territorio juega un papel importante en su economía porque una parte de éste se convierte en mercancía, pero no necesariamente todo. En ese sentido, la incertidumbre futura de las ilusiones gira en torno a la pérdida de su territorio y de sus costumbres, más no sobre qué hacer con el dinero o si tendrán dinero el día de mañana. Para ellos, el futuro que quieren, como bien lo expresa la abuela, es un futuro con tener ríos limpios, con pescar, cazar, con que haya animales, que no desaparezca el idioma, que los jóvenes aprendan de los abuelos. Mientras tengan territorio, no tendrán incertidumbre económica. Tienes cinco minutos, María Fernanda. Ya, voy. Quisiera mencionar una de las partes más importantes que considero también en esta tesis, que son mis sensaciones, mis sentidos en la ceremonia del viaje. Al participar en la ceremonia del viaje, justamente yo escuché dos sonidos que relatan de estas interrelaciones de las que estoy hablando. El primer sonido fueron pasos durante toda la noche que duró la ceremonia. Cuando yo mencioné al aprendiz de sabio, curador, él sentenció, esos pasos que usted escuchó son los espíritus que querían entrar a la maloca. El abuelo sabe cuál es llamar y a cuál es dejar entrar. Este hecho implicó una realidad sentida, vivida y compartida sobre la interrelación de los abuelos sabios con los espíritus, la conexión que hay en ese mundo de lo invisible, si se le quiere poner un nombre, del otro lado. El otro ruido que escuché fue justamente la maquinaria del taladro de los pozos de perforación de la petrolera Andes Petróleo, los cuales se encuentran a 5 y 7 kilómetros de distancia. Esta conjugación de sonidos dentro de la petrolera y la selva expresan los desamblajes dentro de la comunidad y el aire, que forman parte de la cosmexistencia de los sionos. Sus actuales formas de vivir cotidianas están inmersas justamente entre la explotación de sus territorios y su insurgencia espiritual. También hay que sentir con las plantas sagradas medicinales y los resos ujá fue uno de los hechos muy importantes en esta investigación. Mi relación, por ejemplo, con la planta sagrada y medicinal yocó, que vemos aquí la imagen, creo que fue mucho más estrecha que con el yajé. La planta yocó me permitió a mí sanarme, curarme, conocer también el sentido espiritual curador y a través de los ujás o resos. Entonces afirmo que la espiritualidad es un acto político en el sentido de como Patricio Guerrero lo diría, una práctica de insurgencia simbólica ante el actual sistema capitalista extractivo, es decir, el sentir y vivir un territorio que va más allá de las ideologías impuestas. quería mencionarles brevemente unas conclusiones ya que me queda poco tiempo. Reiterar que esta tesis refleja las maneras de vivir, hacer y sentir el territorio Siona, que hay una complejidad de interrelaciones entre los humanos, no humanos, animales, espíritus, Estado, religión evangélica y la industria expectiva, que en el territorio Siona, el proceso mismo de incorporación al mundo capitalista está en constante negociación y que dentro de esta sociedad que acompaña la expansión capitalista existen insurgencias que mantienen autonomía cultural y ontologías que son a través de la espiritualidad. El asamblaje entre aero y comunidad, los Sionas viven su aero desde vínculos con los no humanos, mientras que en su comunidad se desarrollan interrelaciones con colonos, funcionarios públicos y empleados petroleros. Los abuelos sabios, los de Ajecuque, son mediadores con los espíritus para generar bienestar para toda la nacionalidad, tal como lo hace Aníbal, dirigente, es un mediador con las instituciones, con las petroleras, para también generar bienestar. En la comunidad se replican las mismas mediaciones o negociaciones que se dan en la selva de los espíritus. También esta investigación creo que integra dos corrientes teóricas que estudian la región amazónica, que son las relaciones interétnicas, políticas y de resistencias indígenas, y la otra que está más abocada en los estudios sobre ontologías. Creo haber hecho también un ensamblaje teórico desde las categorías para entender justamente un territorio vivido y sentido. Creo también haber construido un texto polifónico que potencia historias desde la vida de los abuelos, los saberes de las niñas y niños que expresaron a través de la diferenciación entre Airo y comunidad, los mitos, los tabúes y las narrativas desde los actores ajenos al territorio sionas. Creo que esta tesis contribuye a la narrativa desde una autoetnografía y autobiografía que testifica cómo ha sido mi proceso de conocimiento y de interrelación con las interlocutores. Al ser nombrada como Huíña Huayro, que quiere decir mujer espiritual, mi análisis sobre el haberme nombrado así, creo que reconozco a las sionas y a los sionas como fuente de mi aprendizaje, es decir, me detengo en su sabiduría y espiritualidad para reconocerlo como portadores de saberes y conocimientos desde un saber sentido y vivido que lo experimenté en la ceremonia del Iaje, en las plantas sagradas, en los Dujá, en las conversaciones, en las historias desde la vida. Finalmente, quiero terminar mencionando que el Ciaye, Bajima y Airó es una extensión de todo su cosmos que vive una totalidad y relacionalidad, es decir, una completud y complementariedad, tal y como sucede con los ensamblajes de entre heroico y entre economía capitalista y economía recolectora, entre religión evangélica y espiritualidad. En algunas narraciones sionas relatan que cuando los sionas mueren, el corazón toma una forma de paja. Cuando un abuelo sabio muere, su corazón vuela como un gran guacamay. Y es esta fuerza vital, esta fuerza del corazón siona que no muere, sino continúa y se interconecta con otros seres. Por eso creo indispensable evidenciar y creo que se lo transmite en esta tesis la relación de los sionas y su territorio. ¡Gracias!